¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de inseguridades. No olviden comentar un emoji, lo que sea, un jijiji, jajaja, lo que el algoritmo haga que nos vayamos para arriba. Comenten, compartan en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Facebook en los que estés, que mientras no te saquen, comparte esto. Estás frente a una de las personas más inseguras de este mundo. Verdaderamente, el síndrome del impostor es algo con lo que vivo mucho tiempo. Bueno, eso es cierto. Sí, confirmo. Me han tocado muchos de... Crisis, ¿no? De tus crisis. A cada rato tengo crisis. No, crisis de que no me puedo mover ni nada por el estilo, pero de que, güey, no sé dónde va mi vida. Me cuestiono si he tomado las decisiones correctas y siento que un día todo el mundo se va a dar cuenta y va a descubrir que no sirvo para nada. O sea, de que se van a dar cuenta de que, ah, teníamos razón, ese dato no tiene talento. Ay, claro que no, no es cierto. Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Gracias. Y eso no es porque conozca mucha gente inteligente. Eso no sé si es bueno. No, es broma. Me refería más bien a que yo no sé si esa gente es inteligente, pero para mí eres muy inteligente. Gracias. Es un cumplido. Lo voy a tomar como eso. Es un cumplido. Es que no sé, o sea, digo, claro que también estar expuesto a comentarios de internet y también creo que... No me gusta hablar tanto como del tema de cómo empezó todo lo de YouTube y eso, porque es como el pasado, ¿no? Y me gusta concentrarme en el presente. Pero siento que sí se me quedó en la cabeza ese tipo de comentarios de la gente que se dedica a esto no hace nada. No. Y realmente era luchar contra esa idea de que no estoy haciendo nada. Siempre he admirado mucho que tengan la piel de cocodrilo para aguantar todo el hate que la gente les comenta. O sea, es algo que mi inseguridad más grande son las críticas externas hacia mi persona. Y ahora que estoy expuesta a esto, ayer te lo decía, o sea, puede haber 50 comentarios buenos y si uno es malo, me voy a clavar en el malo. Claro, no, y esos son los que más duelen, porque a veces leo un comentario sobre mí y le atinan algo que es verdad y digo, fuck, ¿por qué me está afectando algo que dijo alguien que no conozco, pero que es verdad? O sea, ¿qué pudo leer de mí que tenga razón? Y a veces creo que también pasa que nos creemos cosas negativas que nos dicen de nosotros, aunque no sean verdad, para seguir contándonos una historia. Sí, como que nos victimizamos en nuestra cabeza y no salimos de esa... Sí, aparte, digo, esto lo he visto de dos maneras. Me ha tocado que hay gente que me cuenta de que se hablan súper mal a sí mismos. O yo también a veces es de que me trato súper mal siendo mi propio jefe. O sea, neta, así de que no puedes dormir, tienes que hacer esto, tienes que entregar esto. O así de que te la bañaste, la regaste, no sé qué. ¿Sabes de qué? Diciéndome a mí mismo eso y el ejercicio de pensar, si esto me lo estuviera diciendo otra persona, no dejaría que me hablara así. Claro. ¿Y por qué yo sí me hablo así? O sea, si tuviera un jefe que me tratara como yo me trato, ya hubiera renunciado. Entonces, ¿cómo es posible que yo que vivo en mí y conmigo me hable de esa manera? Yo siempre he pensado que no soy exigente conmigo, pero me he dado cuenta que muchas de mis inseguridades vienen a partir de cosas físicas de mi cuerpo. Entonces, mi manera como de autocastigarme, y este es un spoiler de no son... No voy a hablar de trastornos alimenticios, pero es algo por el estilo, mi manera de castigarme es dejar de comer. Como que siento que si dejo de comer y me veo flaca en una foto, de repente toda la gente se va a dar cuenta que soy una buena persona y todos me van a querer y todos van a querer estar ahí conmigo. Y está mal, muy mal. Claro. Esa es mi inseguridad más grande. Mi cuerpo. Yo también siento eso porque obviamente en todo este tiempo mi peso ha cambiado y va cambiando. Y claro que yo lo sé, pero el estar expuesto a que lo sepan los demás y me lo hagan saber es muy fuerte. Entonces es como claro que sé que no estoy siguiendo los pasos, pero es muy fuerte cómo se nota, cómo te trata diferente la gente de acuerdo a cómo te ves. Sí. Entonces es como claro que no. O sea, claro que escuchamos todas estas cosas positivas y es muy fuerte educarnos de que mi valor no es como me veo. Sino lo que soy como persona. Exacto. Pero cuando toda la sociedad funciona de la manera negativa, ¿cómo lucho contra eso? Eso está complicado. Ala. Es que siento que, o sea, estoy escarbando inseguridades de las que no me acordaba, pero una inseguridad muy grande mía es justamente lo que dijiste al principio, que se den cuenta en mi trabajo, en la parte laboral, que estoy p*** y que no sé hacer nada. O sea, me da mucho miedo de verdad que un día de la nada llegue mi jefe y me diga, ¿sabes qué? No me sirves. No me sirves y todo tu esfuerzo es pa' pura madre, porque no sirves en lo que haces. Claro. Y eso es una historia que me vengo contando a mí misma. No sé si es a partir de que he tenido muchos fracasos laborales o muy grandes y es una historia que se ha ido consumiendo en mi cabeza de que... Pues, yo no les llamaría fracasos laborales. Bueno, para mí sí lo son. Pero has avanzado muchísimo. O sea, no... Pero, como te digo, me agarro más de lo malo que de lo bueno. Claro. Y a lo mejor mi inseguridad más grande es pensar de mi mal. No puedo pensar de mí bien. No sé. Sí. No sé. Supongo que es algo que sentimos todos en el tema del trabajo. Así como que, ah, no soy suficiente o no estoy dando lo mismo que podía dar antes o ya no disfruto hacer esto o hacer lo otro o no sé. Una inseguridad que sí tengo es que a veces siento que soy muy aburrido. Cuando estoy... Cuando estoy solo realmente. O sea, no. Y aunque esté acompañado, me gusta estar... Soy muy tranquilo porque sé que tengo también picos muy altos de adrenalina cuando hago ciertos viajes o experiencias. O sea, claro que disfruto esos picos. Pero cuando no son esos picos, trato de estar lo más tranquilo posible. Y también creo que... Digo, no sé si lo estoy... Estoy defendiendo el punto de ser aburrido. O al menos yo verlo aburrido. Tal vez no es aburrido. Pero es proteger mi energía porque sé que van a venir estos momentos donde la voy a necesitar. Pero no me gusta... Antes sí me gustaba juntarme con gente que era de... Y es como... ¿Por qué? ¿Sientes que ese tipo de personas te drenan? Sí, es verdad lo que dicen de que ese tipo de personas y me incluyo porque yo soy así, drenamos a otras personas con nuestra energía. No, no, no. Es que tú no eres ese tipo de persona. O sea... Shut the fuck up. ¡Qué bonito! No, no eres ese tipo de persona. O sea, soy un cotorrito. O sea, ¿tú crees que estuvieras aquí? En mi casa. Dos días seguidos. No. Es cierto. No, o sea... Tú sabes perfectamente a qué tipo de persona me refiero, ¿no? Esta persona que se queja de todo, que las cosas le salen mal por su culpa, pero busca la manera de culpar a los demás. Buscan emociones fuertes, aunque sea en situaciones negativas. Ok. Para sentir algo. Y en general que el conflicto la sigue. Y claro que es emocionante cuando yo soy una persona tranquila tener de qué platicar. Claro, sí. O sea, es súper a gusto que yo llevo la vida en paz, no me peleo con nadie y es súper fácil rodearme de personas que tienen un chorro de pedos y yo, ah, pues, no tengo nada que platicar de mí. Sí, pero opinas. Pero puedo contar las historias que les pasan a otras personas, entonces ya no me siento tan aburrido porque tengo el chisme. Ok. Y es como, realmente no vale la pena. Y si no tengo nada que platicar, prefiero no platicar a estar contando las tragedias de personas que se supone que quiero. Sí. Porque eso habla más de ti mal que de ellos. Exacto. Y no es como que disfruto que los demás la pasen mal, pero bueno, tú sabes, a veces es impresionante a los puntos que llega la gente. Pero es que ni siquiera es por ti, o sea, siento que hay veces que ese tipo de personas te forzan a tener que hablar de ellos porque es tanto drama el que viven que no hay manera humana de que tú te lo guardes. O sea... Sí, claro, o sea... Es como una enseñanza para los demás de que, oigan, no hagan esto. Sí, o sea, tú sabes que cuando X personas no nos hemos visto en dos semanas, un mes, y llego contigo y de que, bueno, aquí está mi lista de cosas que no te he contado, pero aquí está la lista de nuevas personas con las que está pelado, pelado, se peleó. Sí. O sea, es impresionante y no sé si como que trato de cubrir antes más, porque te digo, ahora protejo mi energía, pero antes mi inseguridad de ser aburrido la protegía juntándome con gente conflictiva, que no era aburrida. Pero es aburre que siempre estén en pedos. Eso es más aburrido. Pero esa gente, mi pregunta es, ¿realmente se levantan en las mañanas y dicen, hoy con quién me voy a pelear? O sea, ¿cómo encuentran un enemigo todos los días? De verdad. Qué agotante y agotadora de ser encontrarte un c***o con quien pelearte todos los días. Es que yo creo, y estoy adivinando, y utilizando mis conocimientos de psicología, que lo más valioso que le puedes dar a alguien es la atención. Y cuando te peleas con alguien, no queda de otra más que darle tu atención. Pues sí. Y así es como la obtienen. Esa atención negativa, pero están teniendo eso que tal vez no tuvieron de chiquitos, no sé, en todas estas mil razones, pero es de que, tengo atención, mi cuerpo está recibiendo atención, mi cara está recibiendo atención, lo que tengo que decir está recibiendo atención, no importa si es negativa o positiva, pero la tengo. Es como cuando recibes en la parte amorosa de que una atención mala, o sea, de que, no sé, ya tienes hasta la madre a alguien, y ese pelado o pelade te gostea o así, pero luego te da poquitas migajas y esa atención poquita. Ah, sí. Es de que, ah. Es otra cosa que también, cuando estás saliendo con alguien, que te da pura migajita, o sea, que no te pela. No, pero ya ni migajas, o sea, eso son de que, polvito. Sí, polvito. Polvito y tú de que, espera, déjamelo recojo. Delicioso. Chefskis. Tres meses más de traumas. Exacto. Ay, no. ¿Por qué? Porque no te está dando y lo poquito que te da se vuelve muy valioso. Mi inseguridad más grande es que la gente se harte de mí. Por mi personalidad. Me da mucho miedo a veces hacer vómito verbal. Tú sabes que cuando llego a un nuevo lugar, yo no tengo filtros, nunca los he tenido. ¿Pero te ha pasado? Sí. Y probablemente nunca los vaya a tener. Y yo soy el monito a veces de no debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho eso. Porque a veces como que tengo el vómito verbal de sacar muchas cosas personales que a lo mejor la gente cero me preguntó, pero yo me siento en confianza y yo asumo que los demás se sienten en confianza conmigo y a lo mejor solamente los estoy incomodando y me da mucho miedo que esa gente diga, güey, no, esta vieja no. Entonces mi inseguridad más, más, más grande es que la gente un día me diga, me tienes hasta la veja. Yo tengo lo opuesto de eso. Yo tengo lo de lo de que piensan de que ese vato es raro. Ajá. ¿Sabes de qué? A mí que me digan de que ese vato no habla. Güey, esta vieja es de más, ya güey, sácala de aquí. Es too much. Ajá. Y yo, yo siento como que como no digo suficiente, asumo que asumen de mí que es, que los estoy juzgando o que soy raro o que soy mamón porque sé que tengo resting bitch face. O sea, esto es un mal con el que yo nací, pero mi estado natural de la cara es así. O sea, si me ves caminando en la calle, tengo cara de que si me hablas te voy a escupir. Pero no es así. pero no, es como un perro bravo perjiza gourmand. O sea, de verdad. Sí. Es que mucha gente te ha dicho, se ha acercado y me dicen como, es que Héctor es muy serio. Es cero serio, se los juro. Pero, es que sí soy serio. Sí, pero eres serio cuando quieres. No, no, es que ese es mi estado natural. Conmigo, nunca te calles el hocico. Ya sé, bueno, cuando me dejas hablar. ¿Ves? Ese es mi miedo, no dejar hablar a las personas, pero quiero pensar que sí, ay, perdón. que sí escucho a las personas. si escuchas. O sea, no soy nada más de que, bueno, prosiguiendo con mi historia, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, si dejas hablar. Y luego. No, 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 creo que, o sea, en mi caso, tú, tú llegas así de que, pum, hablas y luego ya eliges. Uh-huh. Y yo llego de que, súper cauteloso, dejo que la demás gente habla y luego yo elijo. Tú eres depende de las vibras o cómo eliges con quién hablar. Entras a una casa donde no conoces a nadie y yo ya sabes, directo a mero en medio en la bolita y empezar a ser el payasito de la fiesta. Por ejemplo, algo que a mí me aleja de la gente es que si llego contigo apenas te estoy conociendo y ya estás hablando mal de alguien. Claro que no, güey. ¿Qué clase de tarjeta de presentación es esa? Pero no soy de juzgar a la gente. O sea, no llego y te juzgo, no llego y te califico. Pero yo sé que a todo el mundo le gusta hablar. A todo el mundo le gusta ser escuchado. La verdad, a mí me gusta hacer muchas preguntas. O sea, cuando llego a un lugar y no conozco a nadie y me encuentro con alguien que se dedica a algo que no conozco, para mí es de que, uh, o sea, por ejemplo, a mí no sé nada de coches. Pero el otro día fui a una cena, no conocí a nadie y había una chava que está estudiando diseño de coches. y claro que, o sea, sabes de que es súper interesante que a ver tus dibujos y me están enseñando sus dibujos y todo eso y es como, para mí eso es súper interesante y quiero aprender. Entonces, a veces siento que hay gente que conecta emocionalmente y a veces yo conecto por en medio de esa curiosidad. O por ejemplo, no sé, en cualquier fiesta que llegues va a haber alguien y estoy seguro que te ha pasado mil veces y estoy seguro que tú has conectado así. Pero va a haber alguien que le acaban de romper el corazón. Ay, güey, obvio. Y es de que, tú también, a mí también, vamos a contarnos y a llorar juntos o juntas. Y es como, cuando llego con esa persona, yo es de que, ok, esta persona está en una situación en la que necesita sacarlo. Tal vez no vuelva a ver a esta persona en mi perra vida, pero, pues le voy a preguntar cómo se siente y por qué se siente así y qué pasó y qué le hizo el vato y por qué se siente así, ¿no? Porque igual le voy a ayudar y yo no pierdo nada. El 40% de las personas que conozco, todas mis interacciones son de ese tipo. O sea, a mí me gusta hacer, escuchar, güey, y como que tratar de sanarlos, güey. Yo tengo este poder de querer ser mamá con todos, de no, ya no llores, mijo, yo te voy a ayudar. Entonces, güey, todas las amistades que he sacado de la peda, del trabajo, así nos conocemos tal cual como dijiste. De que, güey, a ti también, a ti también, vales verga, yo también. Y nos unimos. Pero, o sea, yo te he visto a ti tener esas interacciones, pero tú eres de, yo también y te voy a contar mi historia también. Pero yo soy de que, yo te voy a escuchar, pero no me vas a conocer. No sé por qué. Es porque no te dan confianza. Pero también siento que cuando me topo con gente que no sabe escuchar, yo asumo que es porque no soy interesante. ¿Sabes? O sea, yo asumo que es porque, ajá, asumo que no soy interesante, entonces digo, ¿para qué insisto? Porque sí siento, tal vez no últimamente, güey, pero yo sí soy de esas personas que espera a que me pregunten, no puedo llegar y yo platicar sin que nadie me pregunte. O sea, no te puedes llegar a meter un círculo tipo Claudia. No, cuando todos están ladrando, yo es de que, así estoy esperando hasta que la persona de al lado ya me saca platicar. Porque a mí me gusta salir con dos personas, tres personas y platicar chido. No puedo ir a esos cumpleaños que es una mesa larga y todo el mundo está ladrando en todas las direcciones y compitiendo por ver quién habla más fuerte. Porque me quita energía competir y prefiero poquitas personas que realmente les interese saber cómo me siento. Ah, voy a este lugar lleno de gente que no conozco y gente que sí conozco, pero hay gente que sí conozco que no le interesa y que, no sé, güey, no tienen un escape para soltar todo lo que sienten y tienen que decir. Y también creo que pasa mucho que la gente conecta por medio del dolor y el trauma. Y yo por eso pregunto, o sea, por eso cuando alguien disfruto mucho conversar con alguien que ama su trabajo porque así estamos conectando por algo que te gusta hacer. Sí, no por una tragedia. Exacto, no de qué. No vamos a empezar con el pie izquierdo por así decirlo. A los dos nos lastimaron de la misma manera. Sí, un sentimiento malo, empezar con un sentimiento bueno en vez de malo. Exacto, entonces justo por eso soy más reservado con mis conversaciones. Es que me da mucha risa porque realmente somos polos completamente opuestos. O sea, ahorita que decías de que yo no es como que esté esperando a ver quién ladra más que yo porque no, o sea, no es una competencia donde voy, pero tengo la fortuna, no sé si de eso decir la fortuna, de que la gente me pone atención cuando hablo, ya no sé si es porque soy payaso de circo, porque cuento las cosas, no sé, pero eso me hace sentirme bien, de güey, puedo mantener una conversación con múltiples personas a la vez porque tengo su atención. Claro. Entonces como que en esa parte no batallo, pero también entiendo tu parte porque si una persona de las que están ahí es un poco más reservado como tú, me daría mucho miedo que dijeran cállenle los hijos. Entiendo que puedas chocar con alguien como yo si no nos conociéramos, pero cuando me encuentro con alguien como yo... Hola amigos, este capítulo de Vida Alegría también tiene patrocinador, pero güey, ese patrocinador soy yo. ¿Por qué? Porque empecé un nuevo canal y no quiero que le adelantes, güey, espérate, espérate. Empecé un nuevo canal que se llama Ventures Go, te lo voy a dejar aquí para que vayas y te suscribas. Estoy empezando una nueva aventura, güey, voy a empezar desde cero, casi no tengo suscriptores ahí, acabamos de empezar, es algo nuevo, espero que me puedas apoyar. Lo único que tienes que hacer es ir, ve esos videos, güey, ve a ver qué te parecen. Si te gustan un chingo, compártelos. El reto que estoy haciendo es abrir un restaurante con un peso en 60 días. O sea, salgo a la calle y vendo galletitas de Costco, voy a un mercado y vendo juguetes, me disfrazo y bailo para redes sociales, hago lo que sea necesario para llegar a mi meta. Por mucho tiempo, la neta, me agüité y dije, güey, siento que ya no tengo la magia. Pero haciendo este reto, güey, reviví, cabrón. Ahora siento que puedo hacer un chorro de cosas, que puedo lograr grandes cosas y que me puedo arriesgar y que puedo salir de mi zona de confort. Así que, ¿qué pedo? ¿Me acompañas? Si me acompañas, nada más suscríbete y ponte a ver los videos. Seguro te van a gustar. Pero bueno, sigamos con este bonito capítulo de Bella Alegría. ¡Ay, qué guapos! Nos vemos en este capítulo. Yo me vuelvo el extrovertido. ¿Y cómo son esos? Es como cuando son dos perros alfa y están así que... Pues, no sé, como que siento que yo hago como las preguntas o cuento... ¿Sabes? Como... Creo que cuando conoces a alguien o estás platicando con alguien, cada quien asume un papel. Entonces es que, ah, si tú no hablas, yo hablo para que pueda haber conversación. Si tú hablas mucho, yo escucho para que pueda... Pero... Creo que necesito trabajar en no acomodarme tanto, sino simplemente de qué quiero hablar yo. Sí, o sea, de que fluya. Porque a veces siento que la forzamos también y una parte de las inseguridades de los humanos es quedarte sin qué hablar. Los silencios nos incomodan a todos. Pero yo he aprendido a disfrutar los silencios. Pero inclusive cuando es con alguien nuevo. Sí, totalmente. Es una ola, güey. Yo la sorfeo. Neta, yo no. Yo con alguien nuevo no puedo estar callada. claro, o sea, yo disfruto, sé que la otra... Esto suena bien culero, pero sé que la otra persona se va a quebrar y yo no. Porque yo disfruto el silencio. O sea, de que eventualmente va a ladrar algo. Viene la ola, yo me subo, el silencio, cae, y si la otra persona no se subió, ok. Pero siempre no necesito hacer nada. Me da mucha ansiedad. Porque aprendía, güey, escucho los pajaritos, la música, me quedo viendo a la nada. O sea, no voy a forzar algo de mí ni de la otra persona. Eso hace que los silencios sean cómodos. Cuando no estamos... O sea, no voy a romper un silencio para decir algo incómodo, que es peor. Bueno, pero es que los silencios con gente que conoces no son difíciles, pero con alguien que no conoces se me hacen los más difíciles porque, güey, yo, Claudia, tengo la necesidad de rellenar ese sonido de nada, güey, por miedo a que la otra persona esté juzgándome en su mente por yo no estar hablando. Ah, claro, o sea, en eso sí te entiendo perfecto de que le quiero caer bien a todo el mundo. Ajá. Y cuando alguien me hace jeta y yo de que, pero si yo soy buena onda, o sea, claro que quiero, o sea, claro que siento un dolor profundo en el pecho cuando sé que a alguien le caigo mal. Pero estas alturas de la vida, la neta, o sea, conforme vas creciendo te vas dando cuenta que más vale madre te da. No, claro. O sea, siento que eso te afectaba en secundaria, así, pero ahorita es de qué. Bueno, es que qué tan fácil es enterarte que le caes mal a alguien. No sé si a estas alturas de la vida la gente ya no te dice a quién le caes mal, lo cual creo que es bueno. O sea, ya no está este gossip todo el tiempo. Ay, tú sí me has dicho. Ay, tú también me has dicho. Ayer. ¿Qué te dije? Ay, pero si ya te lo sabías desde hace mucho, aparte de ser irrelevante. Ah, yo sé. O sea, era como una, sacas cómo se llaman de que tú y yo somos protagonistas y todos los de atrás son rellenos. Ah, yo sé. Él era relleno número 25, hace cuenta. Por eso. Entonces, ¿de qué? Pero ¿y yo quién te dije? Yo a nadie le caigo mal. No, pero estoy segura que en algún momento me has dicho, pero no nada más tú, de que otras personas. No. O de que no, que le caes mal. Es que a mí no me gusta decir porque así como pasa con las relaciones, de que porque vas a asumir por qué te rechaza alguien. O sea, yo nunca le diría a alguien, le caes, fíjate que le caes mal a no sé quién. No puedo, güey. Si yo te dije de esa persona fue porque... Pero no me siento inseguro. Ah, ok. ¿Por qué? O sea, no quiero que pienses que soy mierda porque te dije eso. No, o sea, creo que puedo distinguir cuando lo haces por ser mierda y cuando no. Ah, claro. Y para hacer, porque hay gente que sí te va a decir para hacerte daño. Estas personas te lo van a decir en un momento de venganza. Cuando ni siquiera entra al tema, no estás hablando de eso, te sueltan. Ah, pues tú le caes o por eso no sé quién habló no sé qué de ti y lo... ¿Te lo guardaste? Es como si justificaran su actitud mierda con eso. Es que yo soy así porque esta persona me dijo que... Exacto. No. Es cierto. Ya no... Es que no le caes... No les... O sea, que yo conozca a mí nadie me ha dicho eso explícitamente excepto esa persona. Ajá, pero es tan... O sea, nadie. Pero es tan irrelevante, exacto, que es como... O sea, te lo dije así como para rellenar de que el chisme que estábamos contando ayer de oye, fíjate que... Claro. No, y aparte yo te estaba preguntando porque aunque esa persona sea irrelevante, es muy interesante su manera de vivir. Porque agrega la historia que no es tuya, güey. Es la paja de la que nos estamos nutriendo. Claro. O sea, siento que mientras el chisme no afecte, a veces... O sea, es interesante ver cómo existe la gente, güey. Por todo la que lleva valiendo ver... O sea, esa es la más interesante. Es interesante ver... A veces... Perdón por lo que voy a decir, pero a veces es sano ver a otra raza valiendo... Para ver que no estoy tan mal. Por eso todos esos me mantienen bien humilde a mí. Y digo yo, güey, al chile estoy bien. Siempre. Creo que tengo que decir algo muy cañón que estábamos hablando hace rato, que es algo como muy personal. Pero hablando de eso de mantenernos humildes y de ver a otra gente valiendo queso. La sociedad, el sistema educativo, el mundo laboral, amistades y familia, te decía que hay dos tipos de personas. Las personas que o no te quieren o no les importas y ellos no te quieren ver mejor que ellos. Y las personas que te quieren y si les importas, te quieren ver bien pero no quieren que te arriesgues ni que te pase nada malo. Entonces, lo que tienen en común estos dos grupos es que te ponen los pies en la tierra. Te quieren bien pero no te pases de lanza. Entonces, ¿quién y dónde te va a empujar y te va a invitar y te va a obligar a soñar? O sea, ¿por qué no existen tantas personas o suficientes personas que te obliguen a soñar? O sea, ¿por qué ya no? ¿Por qué esto se quita en la vida adulta? ¿Por qué desaparece en la vida adulta el empujarnos a pensar en grande? ¿Será que a todos se nos van rompiendo los sueños conforme crecemos? Y por eso cuando ya llegamos a una edad sentimos que ya no hay nada más que seguir el camino que medio habíamos pavimentado o que habían pavimentado para nosotros y no nos podemos salir de ahí. O sea, como que de tantas veces que la gente te dice no, 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 te la vas creyendo y ya tu mente como que bloquea eso y dice como es tan doloroso que te digan no, mejor sigue por este camino que es neutral y no sientes nada y es sano y salvo. Creo que es súper importante y sano admirar a alguien y sí ver a gente que quieras estar donde ellos están siendo tú mismo. Tener aspiraciones, ¿no? Sí, o sea, veo a alguien que admiro pero si yo sigo su camino exactamente igual solo voy a hacer una copia barata de pero si veo a alguien que admiro agarro lo que me sirve y soy yo mismo usando lo mejor que puedo de mí voy a llegar a otro lado igual de chido pero siento que nos rodeamos del mismo círculo de persona y es difícil, es difícil salir del círculo y encontrarte con gente que te empuje y que te diga si es cierto y hay que hacer esto y hay que hacer esto y deberías de hacer esto. es súper complicado porque a veces estamos metidos en nuestra cabeza pensando en cosas irrelevantes o caemos en la rutina o tienes toda la razón se nos van rompiendo los sueños porque empieza cuando te dicen que Santa no existe y luego cuesta abajo rumbo a la tumba. Sí, literal. Y bestia, creo que de vez en cuando serviría que alguien nos dijera de que ey, sí puedes ey, sí créetela ey. Siempre hay una persona en tu círculo que es como esa Tinkerbell en tu vida, ¿no? Yo creo que tienes que tener mucha suerte. Que te echa como polvito mágico de vas güey si se puede. Claro. Quiero sentirme muy afortunada más bien quiero presumirles a ustedes que me siento muy afortunada que yo tengo muchos de esos campanitas en mi vida y por eso siento que todavía no me he dado por vencido en muchas por vencida en muchas cosas porque todavía tengo la esperanza de que si hay alguien que sigue creyendo en mí es porque vale la pena. Claro. Entonces lo mismo te digo aquí tienes una muy buena campanita que va a ser un chingo de ruido si es necesario para que te la creas y yo sé que hay mil gente más que te apoya en ese aspecto. Entonces a lo mejor es tapar el el único sonido que dice no por las 50 campanas que dicen sí. Es que siento que a ver dime si estoy mal y estamos hablando de inseguridades pero ¿cuánta gente no conoce que tiene ansiedad y estrés? Todos. Y esto es porque esperamos que las cosas salgan mal y a veces nos imaginamos lo peor. ¿Por qué? No podemos hacer lo opuesto. ¿Por qué no usamos eso mismo? Tenemos tanta imaginación para lo peor y no podemos imaginarnos lo mejor o lo extraordinario. Ya ves que siempre me dices que soy muy fatalista y que lo digo y eso lo dijo literalmente en uno de los capítulos de Día Alegría está grabado y me preguntas de que güey tú siempre te vas al peor escenario posible. Pero yo eso lo siento como tu humor muy negro. No porque luego lo digo de broma pero no es de broma. Pues es que no sé güey o sea de repente vas manejando en la lluvia y tú pues ya nos vamos a morir. O sea ¿sabes? Me gusta hacerle plot twist a la vida pero siento que hay muchas veces que realmente lo digo en... Bueno aunque tengo que decir algo creo que en ese sentido hemos hecho muy buen equipo porque con Villa Alegría hemos soñado muy cañón. O sea nos hemos imaginado cosas muy grandes y hemos dicho cosas muy grandes y manifestado cosas muy grandes aunque no todo ha salido como en video pero si hemos soñado mucho ¿sabes? Justamente siento que a partir de este proyecto en específico siento que juntarme contigo y otro tipo de personas que son que están más metidos en la creación de contenido y eso me hizo darme cuenta que no todas las hormigas íbamos para el mismo lado y que no todos teníamos los sueños aplastados porque ustedes tienen de ventaja a su favor que ustedes tienen el mundo para comérselo digitalmente entonces ustedes pueden seguir soñando y soñando y soñando y pueden crear y crear y crear porque no tiene que ser un trabajo arduo físico puede ser un trabajo virtual en un mundo alterno ¿sabes? Bueno pero ¿estás de acuerdo que también es un trabajo emocional? Sí claro porque estamos aquí soltando nuestras inseguridades eso no es normal o sea es de bastante valientes pocas personas se dedican a hoy vamos a hablar de qué es lo que le tengo miedo de qué me hace nadie quiere poner su lado malo o sea exacto entonces valórennos valórennos pero a la vez creo que voy a volver a otra inseguridad más que es como el ser inmaduro porque ¿tú te consideras una persona inmadura? es que a ver tú explícame cómo lo ves desde afuera que me mame tanto comprar juguetitos y abrir cositas y ver películas de superhéroes y que me mame minions a mí cero se me hace inmaduro eso al contrario se me hace que nutres a tu niño interior todo el tiempo eso te lo envidio un montón y siempre te lo he dicho más bien no inmadurez para mí sería alguien que tiene todas las herramientas para poder crecer y no lo hace nada más por sus huevos porque cree que todo el mundo está en su contra porque se le atravesó una piedra y cree que ya no puede atravesar la piedra eso se me hace inmaduro echarte al suelo y no pararte eso se me hace inmaduro pero de ti no te me haces medio inútil en la vida real eso es lo que siempre te he dicho cállate pero en tareas mundanas del hogar o sea no es como que pero eso no es ser inmaduro es estar pues wey es que nunca se me cállate wey nunca acabo con los platos sucios nunca acabo de limpiar esta casa ya estoy harto tengo que hacer un mini ya estoy harto ya estoy harto de que wey como tres veces al día y no se como ensucio veinticuatro platos no se como me tomo un café y tengo seis tazas sucias cada día ya estoy harto de tener que lavar los trastes y que el agua esté fría y luego me siento mal porque estoy gastando agua esperando a que se caliente y digo ni modo lo tengo que lavar congelándome la manita para la estoy harto de que todavía no inventen una cama que se tienda sola y ganchos que floten y se cuelguen solos entonces si me vas a llamar inútil por algo que no puedo controlar come caca o sea no eres inmaduro eres inútil en esas tareas claro que no porque si las cumplo si si nadie está diciendo que no lo hagas lo haces de mala gana porque no te gusta claro que no de verdad disfruto y ustedes me han visto cuando hago lives lavando trastes me encanta ah es cuando me marcas por teléfono nada más escuchar el chacualeo todos mis amigos saben que si voy a lavar trastes voy a poner los audífonos y es hora de platicar o sea si quieres hablar conmigo es que también es otra cosa estoy demasiado no puedo estar sentado platicando si pero tienes que estar haciendo algo gorda si pero tienes que estar haciendo algo creo que soy hiperactivo tengo déficit de atención yo al principio me sentí ofendida por eso contigo en específico porque sentía que no me ponías atención pero luego conforme pasaron los años me di cuenta que así eres tú es tu manera de retener la información tener que estar haciendo algo y no significa que no me pongas atención porque te pregunto ah no y aparte tú estás hablando y yo te pregunto a ti oye que me estabas diciendo de esto o sea pero yo estoy metido así de que en la alacena acomodando los frijoles y tú de que y yo no yo sí te tengo que poner mi atención absoluta porque tengo el span y la retención de una rata menos que una rata un pez de que ¿cómo se llaman los que están transparentes en el mar? ¿cómo se llaman los que los que nacen los que salen en el cereal? ¿te acuerdas? ¿sabes cuando dejas un cereal y que son como unas hormiguitas sí pero chiquitos sí pero no sé cómo se llaman que es un coruco una vez escuché a alguien decir tiene cerebro de coruco pero no sé qué es un coruco ¿por qué no tienen? ¿será? pues yo creo no sé qué es un coruco es como la vez que alguien me dijo tienes tienes cerebro de piojo los cerebros los piojos tienen cerebro yo creo que sí cuando los aplasta solo le sale sangre de la que le chuparon a alguien más del cráneo los piojos chupan sangre ¿nunca? ¿nunca has aplastado un piojo? girl I never had piojos neta ya en serio ¿de verdad? a mí solo una vez se me pegaron porque Chuyito mi hermano llegó con piojos me lo pegó a mí pero mi mamá luego luego como espulgando un perro así aquí tienes me lo llamanos y lo tronó así y le salió sangre pero de ahí en fuera ay me dio comezón sí pero no nunca jamás y es porque es súper normal inclusive en los colegios o sea esto no es de nivel socioeconómico a todo el mundo le puede pasar que de repente hay una plaga de piojos le brinca yo no sé que los piojos realmente saltan de cabeza en cabeza o sea no necesitas estar como que con el cráneo pegado a la otra persona hasta ahorita acabo de separar los piojos de las pulgas las pulgas son para los perros ah ok pero es lo mismo ay son muy malas sí porque las odio los bueno no los piojos también se encajan en la piel no las pulgas son lo mismo que las garrapatas no sé güey que multiverso que fue un hombre garrapata o sea es una garrapata nunca les he encontrado a Rigo una garrapata no gracias a Dios es que Rigo es muy citadino yo nada más a Harry una vez una vez se metió en el lodo y no se le pegó nada no se le pegó nada bueno hay muchos perros ay pero una vez es que una vez fuimos unos taquitos en la carretera y nos los comimos afuera y Rigo empezó a darse muchas vueltas en el piso de que se aventaba y se daba vueltecitas pero pensábamos que estaba rascando jugando no manches lo teníamos al lado de uno de estos de hormigas ay no de las rojas pero ya lo sacudimos y ya no lo llevamos ay no le pasó nada ¿cómo terminamos hablando de nuestros hijos perrunos ya sé después de nuestras inseguridades a ver inseguridad de mi inseguridad es hablar mucho aunque no lo crean y mi cuerpo porque la gente siempre me dice como tú eres súper positiva con tu cuerpo y quisiera tener tu autoestima me molesta mucho he visto eso que te digan que valiente güey valiente ¿por qué? justamente me molesta de madres que me digan quisiera tener tu autoestima para subir eso no maná lo que necesitas son huevos de agarrar la foto y tomártela güey es lo único me acuerdo de creo que también hay gente que no ha tenido alguien que les diga cosas positivas en su vida o no crecieron con una persona que les eche porras porque la neta esto ya lo he dicho antes pero el mejor regalo que me han dado mis papás es que me dijeran estoy orgulloso de ti y he visto como hay gente que cuando no pasa eso siguen toda su vida tratando de conseguirlo y eso está muy difícil si hay padres de familia viendo esto la mejor inversión que puedes hacer es decirle eso a tus hijos ahorrenle a sus hijos años de terapia años de terapia de trabajo de tratar de quedar bien con todo el mundo aunque no tienen que hacerlo o sea no sé tener eso si fue como que ya no necesito nada más soy un elfo libre porque tienes una red de apoyo y en cambio si constantemente escuchas necesito más 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 te sobreexiges al grado de que nunca vas a ser feliz claro que siempre estás esperando la aprobación de alguien más que no te va a llegar güey porque estás tratando como de llenar el vacío que te dejó alguien más antes y pues no te lo va a venir a llenar alguien que acabas de conocer totalmente no me acuerdo qué otra cosa iba a decir antes de eso de las inseguridades sí sí pero ya no me acuerdo pues ya nos ya nos hemos arrastrado bastante por el lado del día de hoy mucha inseguridad la neta pero no está muy que a veces ves personas y dices güey esa persona ni de pedo tiene inseguridad güey la gente más inteligente la más fregona que conozco la gente que más admiro y que digo guau qué organizado trabajador es este cabrón esta morra tiene un genio cañón qué inteligente qué creativa y luego empieza a platicar y dice ¿qué? son los más trastornados o sea no en el sentido de mal sino de que son los que más problemas interiores tienen con ellos mismos pues es que creo que expandir tu conciencia también incluye ser muy consciente de ti y luego la gente más la gente que menos sabe güey la gente que menos aprende la menos inteligente la que más se pelea es la que más ladra güey pero es como cuando tienes el ego bien alto son las personas más seguras de sí mismas o sea estoy pensando en un youtuber güey que ya nadie pela ese cabrón es la persona más segura de sí misma que qué envidia la verdad ay no mames ahorita te digo tenemos que hacer lenguaje de señas porque estoy harta no pues la gente que habla lenguaje de señas claro que van a saber qué estamos diciendo pero es impresionante como esa gente nunca se rompe o sea la vida los patea ya claro que sabes la vida los patea la vida los trata mal por su propia culpa no saben hacer las cosas la c*** toman decisiones horribles hacen cosas malas y aún así encuentran la manera de justificarse pues es que esa gente ya viven en una realidad alterna ellos sí viven en una realidad alterna en su propia realidad o sea ya sé que a mí me han dicho de que tú vives una realidad alterna pero yo no vivo en una realidad alterna o sea hay gente que realmente se cree tanto sus mentiras sus problemas y todo que ya güey ya es como vivo yo en el reino de muy muy lejano y yo soy mi presidente claro y aquí nada está mal porque es muy diferente yo creo que cuando te dicen que vives en una realidad alterna es cuando quieres ver señales donde no las hay pero eso es diferente no también cuando me llamo protagonista pero protagonista siempre soy necesito que vean el capítulo que cosas que la mantienen humilde yo creo que definitivamente o sea creo que no hay mejor explicación de que no somos protagonistas más que de donde sí estamos que cuando te diste cuenta que en una historia en la que tú creías que eras protagonista fuiste de que señora sirviendo el café 3 realmente de que paja número 2 así tipo ay güey también we've been there o sea ya lo hablamos en otro capítulo también de que uno creía que era este protagonista y resulta que no personaje secundario de 3 capítulos no ni de 3 capítulos de 2 ese que sales así nada más así que sale caminando wow vas a ser el ya estoy harto si verdad porque aunque dijiste el mini ya estoy harto sigues harto si sigo harto pero vas tú primero ay no es que yo siempre voy primero y yo la netando bien chillax paz y amor ay por favor no pero luego sacas tú tu ponzoña y yo realmente me acuerdo de algo ok ya sé tengo una muy buena ya estoy harto de esta persona que ya tengo sus mensajes archivados porque no manches se pelea con todo mundo y que me manda 4 audios de 8 minutos diciendo es que dijo esto de mi me estoy peleando y no puede ser y es drama 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 dolor de cabeza dolor de cabeza quejas 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 y luego su último mensaje es pero yo no voy a gastar mi energía en eso porque yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto y es como wey si la gastaste y gastaste la mía si no quieres gastar energía en eso no hables de eso ya cállate la ya estoy harto ya estoy harto y ya te silencié de todas partes pero es demasiado o sea no puedo no puedo bloquearte ¿por? pues porque es una persona cercana ay a ti te gusta también andar de salvadora y que es otra cosa no ya no ay bendito dios o sea yo no ya dejo el sin que se calme y le contesto la cosa positiva ay que padre que que estás haciendo esto ya iba a decir ok ya estoy hasta la madre de la gente indecisa pero entiendo cuando tienes una indecisión y preguntas y preguntas como apoyo de oye tú ¿qué opinas? pero hay gente que realmente no sabe si puede cagar por sí solo y te pregunta ¿cómo ves? me zurra la frase oye ¿cómo ves? ¿cómo veo? yo soy esa persona ¿cómo veo? no, no, no pero tú eres moderado o sea es como ¿cómo ves esto? pero tú tomas tu propia decisión no esta gente va y encuesta a medio planeta y al final del día termina siendo lo que desde el principio él pensó pero le pidió la opinión a todo el mundo que lo rodeaba y es como ¿por qué me estás robando mi tiempo? mis ideas mi tiempo si al final vas a hacer lo que se te hinche el exacto yo era muy así antes antes siempre has hecho lo que te ha dado la gana ajá pero hubo un momento donde yo me tomé muy en serio el de voy a pedir consejos porque a lo mejor por algo la estoy cagando ¿cuándo? ay pues a lo mejor mi experiencia contigo siempre ha sido oye te tengo que contar algo que hice hace tres meses yo la cago y luego cuento ¿verdad? claro la cago pues es que ya después de tanta regañada pues ya ah pero bueno si estás de acuerdo ya estoy hasta la madre de este tipo de personas dime si tú tienes a alguien que conozcas porque estoy segura que no puedo ser la única ya estoy harto de que me pidas consejo y luego hagas justo lo opuesto a lo que yo te dije prefiero no opinar porque me importa si te di lo mejor que pude y luego de rep no estoy hablando de ti no 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 ya no soy o sea estoy hablando al universo si si en general si 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 es que a veces siento que piensas que te estoy hablando a ti no ves es mi síndrome de quererme protagonizar en todas partes y eso es eso wey no no pasa nada pues te van a tocar todas las pedras y todos los sacos y mira buenos y malos todo en sangre en talla así ay no que horror no pues es eso yo creo que era básicamente lo mismo pero si claro que conozco a esa gente ay es que esa gente de verdad y luego hay gente que realmente nunca toma una decisión porque nunca puede decidir nada wey pero hay algo muy importante que tengo que decir y viene en mi libro no decidir también es una decisión y ni modo y soporta soporten porque inclusive soporten no olviden comentar un emoji lo que sea un jijiji jajaja lo que el algoritmo haga que nos vayamos para arriba comenten compartan en todos los grupos de whatsapp en todos los grupos de facebook en los que estés que mientras no te saquen comparte esto pero si comenten liken todo 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 lo que sea pero hagan que el algoritmo nos dé para arriba para arriba porque les tenemos varias sorpresas ya ahora si ya vienen bye